¿Qué es la que hay corillo? Hoy me complace presentar a este individuo porque hay algo bien particular de este invitado y es que este invitado es la última persona que yo entrevisté en persona, valga la redundancia, un fuerte aplauso a Faye Mira, mira papi, te pongo sonidito y todo ¿Qué es la que Faye? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, por aquí en cuarentena, pero todo bien Tú sabes que, y he estado pensando mucho, yo te tengo en redes y pues obviamente sé que estás promoviendo tu disco nuevo que by the way, felicidades, vi que está 14 temas de los 16 están en el top 50 de Spotify, te felicito, el disco está bien cabrón descárguenlo, escúchenlo en Spotify, en YouTube, está en tu YouTube completo ¿Verdad? También. Sí, en YouTube está completo, ahí están los videos y obviamente puede estar en los audios, pero está todo, todo en YouTube y en todas las plataformas de Sallar Ready Pues chequéate esto, porque te he tenido bien presente porque al igual, y tengo otras figuras que siento que esta cuarentena vino en el fucking peor momento posible Tú, sacando este disco, como que diablo, puñeta, te está yendo cabrón los números hablan por sí solos, pero hubiéramos preferido no estar en cuarentena Otra figura que pienso que le cayó en el peor momento es Kendo que estaba teniendo su momento y Mike Towers, que estaba teniendo su super momento Este... Si tú pudieses echar para atrás en el tiempo y sacar este álbum en enero ¿Hubieses tomado esa decisión? No, cero, G, yo estoy feliz de lo que está pasando con el disco ahora Puede que obviamente con la calle prendida y todo estuviera pasando algo muy diferente pero, pero, G, yo digo que todo pasa por algo y todo lo que me pasó dos semanas antes de lo del disco que se me fue una de esas canciones que está en el disco viral en el, pues en el mundo, G, y toda la vuelta Yo no sé, eso pasó por algo, entonces, papi, yo estoy feliz de que salió en la fecha que salió Tú ahora mismo estás en Miami Ajá Y tú vives en Miami, de hecho Exacto ¿Cómo tú te sientes? Porque, ¿sabes qué? Han salido un montón de noticias de gente al garete en Miami ¿Sabes? La situación del contagio en Miami Por un momento se vio bastante al garete gente jangueando en las playas en Semana Santa Lo que le dicen los americanos, el Spring Break ¿Cómo sentiste el temor del COVID-19 en esos días? Sí, pues eso fue mera vuelta porque aquí sí hay mucho, mucho pánico De hecho, yo solamente he salido como dos veces en la cuarentena a comprar como que mercado y a comprar comida pues y toda la vuelta y una de las dos veces que he salido una señora se me acercaba y me decía como que como que esto era el fin del mundo como que yo que creía que yo era así inocente que creía que todo esto iba a pasar que no sé qué y yo, wow, yo bien positivo que soy y yo, señora, ¿sabes qué? Lo que usted piense, hágale todo bien pero yo estoy... No me lo contagie Exacto Si no me contagie Y yo he estado en mi casa pues la verdad ¿Sí me entiendes? Como que yo sí veo mucho las noticias de lo que está pasando chequeo mucho aquí porque yo tengo como que la vista a la playa y al principio se veía mucha gente en la playa todavía hasta que la cerraron y como que cada día que iba pasando se veía menos gente en el boardwalk pero igual estaba bien loco yo espero pues como que esa vuelta se acabe rápido sí, la verdad Y tu familia en... Están en Medellín, ¿verdad? Ellos están en Medellín están en Colombia allá también está igual la situación pues un poquito más controlado que acá, la verdad pero... pero sigue siendo una situación incómoda allí porque están lejos y uno no sabe qué puede pasar por allá y toda la vuelta Pues mira el motivo yo ayer para decirle al corillo un poquito del backstory de este junte este... Ayer yo te escribí yo estaba escuchando un par de temas tuyos y escuché el cuarto de Fade y en esa línea o se dice Fade ¿cómo tú dirías Fexo? ¿Cuánto de Fexo? De Fexo Hay una línea que dice en fotos en fotos te ves bien bebé pero esa no me la creo yo y yo recientemente estaba hablando de eso de que la salud mental está en un nivel peligroso porque nos pasamos todo el día mirando la vida de los demás y se nos olvida el contexto de cada upload que la gente sube y cada foto que la gente sube es como que su vida maravillosa mira lo que está pasando y me sentí tan fucking identificado con esa pendeja que dije voy a escuchar todo el cabrón disco y voy a entrevistar la Fade el disco el disco está cabrón que duro que duro que quiere puñeta que quiere decir mor amor bueno partiendo de una cosa es que esa palabra es una palabra que no está bien vista en Colombia o sea como que es una palabra que usa la gente que no tiene como que si tú usas esa palabra es como que no tienes clase como que eres de barrio allá hay una palabra en particular que significa mañé que es como que no sé como lo dirían en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo pero mañé es no tener clase es una palabra como de slang muy colombiano en Puerto Rico sería como que este tipo es cafre exacto entonces el que diga amor es una persona que es cafre una persona mañé y a mí me gustó esa idea y yo empecé como que a hacer el chiste con todo eso entonces en mis stories yo subía y yo amor vayan y escuchen mi nueva canción esto lo otro y todo el mundo me escribía como que deja de decir eso deja de decir eso pero que quiere decir tu quieres decir el amor es cafre o amor que quiere decir amor es simplemente una forma cortica de decir amor pero esa expresión es cafre o sea como que no está cool no es una palabra cool para la sociedad y tanto molestar con eso la gente empezó a pensar que era como que el nombre de una canción pero para hacer el chiste más grande le puse al disco mor igual las siglas del disco significan mensajes on repeat mor significa eso que al final del día como yo estructuré el disco y como como lo escribí son 16 mensajes pues como para que la gente los escuche y obviamente que los dejen en repeat porque yo me buqué feísimo con el disco y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba cuando tú lo terminaste y lo terminé hace como un mes realmente hace como un mes la última canción que metí al disco se la puse una semana antes de que saliera que fue porfa que la agregué al final pero todo todo grabado mezcla todo lo terminé hace casi un mes de hecho porfa es de mi favorita me encantó me encanta me encanta la melodía ok tú sabes que obviamente tú tienes una particularidad de utilizar la X de manera bien creativa y yo me puse a pensar yo dije ¿por qué carajo es que me atrae tanto esa pendeja de la X y a medida que iba estudiando las canciones iba descifrando los títulos hay varios que no descifré pero de momento dije esto está cabrón porque es un disco conceptual y cuando tú cachas el juego de la X te sientes que eres parte como de un club exacto exacto si esa era la vuelta como que la verdad yo quería como que la gente que cachara el vibe entendiera por qué se pone por cuándo se usa cómo se usa que casi siempre en todo el disco realmente son 2X siempre en las palabras como que hay gente y todo que ya se está cambiando el user de Twitter o de Instagram y se ponen las X entonces es eso tú ya lo acabas de decir es como que bienvenidos al club de Verso literalmente este yo quisiera saber hay una línea en by the way cabrón borracha me gusta más lo que hiciste ahora con hace par de semanas con Manuel Turizo el acústico el acústico muy cabrón y ahí tú te das cuenta que cabrón ustedes son cantantes de verdad si si cómo coordinaste eso cómo produciste eso si no eso simplemente como que yo grabo desde mi casa la yo tengo pues a mi guitarrista él está en Colombia entonces yo le digo como que bueno vamos a hacer esta vez borracha él me manda las guitarras yo grabo toda la canción llamo por FaceTime al otro artista y le digo cabrón vea lo que estoy montando tiene tiempo se quiere apuntar si tiene tiempo te mando las guitarras para atrás con espacios la el otro el otro artista simplemente como que agarra el voice recorder del iphone porque la mayoría no tienen no o sea muchos de los artistas que hay ahora no se saben como que grabar que yo normal eso no no todo el mundo se tiene que saber grabar pues pero yo me sé grabar y todo el cuento entonces yo les digo pongan un teléfono se ponen los los headphones y le dan play y canten todo tiene que ser de corrido y que los graben y me mandan para atrás yo le mando eso a un ingeniero él lo mezcla yo vuelvo y grabo porque yo tengo que grabar ya sobre la voz de ellos para poder hacer armonías y toda la vuelta y ya papi eso sale by the way esto sale hoy esto sale el domingo esto sale hoy bueno exacto un acústico G pero G yo no sé a qué hora va a salir esto pero el acústico sale a las 7 de la noche de la tarde aquí en Miami ok y va a hacer una vuelta que quien es esto sale después de eso sale después si si esto va a salir o que se yo una hora antes bueno cabrón el acústico de hoy el acústico de hoy es con Zion y le zumbé y le dije quisiéramos una versión acústica de Zundada papi va a partir en la madre va a partir eso no se lo esperan ni mis fans ni nadie o sea eso es una cosa que entre en pensar y pensar porque yo no tenía planeado esto pero ahora voy a hacer como que un disco también de acústicos y armando lo dije cabrón pues a mí esa fucking canción de Zion me encanta y le voy a tirar a ver si él se anima y el cabrón se animó full o sea eso va a estar pero una vuelta durísima tú sabes que yo tengo recuerdos de Zion hace muchos años Fade yo era un fiebru de la música electrónica y los raves y el drum and bass ok y él yo tengo recuerdos de él cantando o sea antes de ser Zion él era su nombre era MC se me escapa el nombre pero estoy seguro que ese pasado de él es como que un poquito vamos a ocultarlo como los million tuyos ajá vamos a olvidarnos de eso pero pero era un duro cabrón que brutal voy a estar bien pendiente para eso mira cuéntame que estás haciendo además de grabando acoustic versions además de promoviendo tu disco para entretenerte que estás viendo en Netflix o quizás que estás jugando en Switch que haces para pasar tu tiempo si la verdad el 90% del tiempo me la paso es como que grabando sin hablar mierda como que haciendo música grabando todas estas vueltas de los acústicos eso casi siempre lo monto como que de jueves a sábado pues porque eso si quita mucho tiempo y grabo música nueva en el otro 10% del día estoy leyendo mucho que tengo como que más tiempo estoy jugando mucho Warzone la de Call of Duty ajá ajá y el Switch cabrón no me prende perro no me prende y lo conecté en estos días y es que para meterle otra vez al Mario Kart que me gusta mucho al Super Mario a todo y no me está encendiendo el fucking Switch papi en Mario Kart estoy hecho un profesional en serio le como el culo a quien sea a la hora que sea papi hay que armar el torneo si eso se puede jugar online también cierto si pero en verdad yo estoy jodido porque tengo que comprar una mierda de jugar online pero lo voy a hacer y te voy a invitar para comerte ese culo papi chao hágale que yo rompo también el Mario Kart mira este quiero tocar un tema y esto yo lo puedo editar si no quiere podemos editarlo pero chequéate esto yo estaba escuchando el disco y yo dije este tipo es uno de los top artistas más enamorados que yo he escuchado y de momento dije el hecho de que él era un gordito jugará o sea pienso yo era bien enamorado Fade loco o sea yo era un nene bien enamorado yo tenía un complejo cabrón de feo ok y pienso que como tú eras porque tú eras un gordito ¿verdad? papi regordito o sea habrá jugado eso un rol en la formación de tu personalidad en que tú seas un tipo súper enamorado sí yo creo que sí porque es que yo era como que el típico que pues cabrón es que yo no yo cuando la gente me dice que o sea cuando hay niñas o cuando estoy con alguien y me dice como que yo sí soy lindo yo digo como que yo soy el mismo gordo que para allá exacto yo tengo mi personalidad y mi ser humano sigue siendo el mismo gordito porque es que yo crecí sin sin pensar en esas vueltas pues como que de o ir a conquistar esto lo otro antes yo sí si estaba con alguien papi yo era enamorado y siempre voy a hacerlo así siempre voy a seguir siendo pues porque esa es mi esencia si me entienden pero yo me imagino que sí tiene que ver mucho el gordito el percho del pasado y tú eres tú estás en una dieta eterna o tú te comes lo que tú quieras sí no la verdad yo como que ahora no es que haga dieta sino que le agarre gusto a comer saludable ahorita estoy en un trip un poquito más saludable porque llevo desde agosto del año pasado me metí en este cuento de ser vegano y todo el como que un montón de cosas pues que tienen que ver con eso entonces ando como que en esos vibes pero no es como un castigo para mí la verdad yo como que me lo me lo disfruto aprendí a disfrutármelo a comer así y toda la vuelta al principio sí se sentía medio maluco pero ya llevo muchos años y es que yo era una bolota para hacer lo que estoy ahora y me tenía que gustar y además de sentirte quizás más fit estar más delgado ser vegano te hace que que tú tengas más energía que seas más feliz o sea cómo afecta tu dieta esto es una pregunta súper extraña pero yo siempre tenía esta curiosidad porque siempre como que jugado con la posibilidad perdón siempre he jugado con la posibilidad de wow y si yo cambiase mi dieta de una manera súper extrema eh afectaría eso mi salud mental mi capacidad de estar de mejor humor siempre cómo cómo tú crees que eso te ha afectado sí yo no sé si de mejor humor la verdad o como que me cambió el pensamiento para alguna forma lo que sí sé es que es algo como que yo no sé cómo describir pero el cuerpo se siente muy diferente como como que más liviano en muchos aspectos pues pero pero psicológicamente no sé no sé si me haya cambiado yo me siento como que como que bien ¿sí me entiendes? me siento como que bien conmigo mismo y con muchos aspectos pues como que personales de mi vida desde que di ese cambio pero no sé si pues hasta ahora yo no he notado así como que uy pues pucha estoy soy mucho más feliz o soy mucho eso yo digo que sigo siendo el mismo gordito pero vegano tú sabes que antes yo fumaba cigarrillo y yo yo dejé de fumar cigarrillo de un día para otro y yo pensaba que yo iba a ser un atleta cuando me había dejado de fumar y mi respuesta era lo mismo que tú como que pues yo no he cambiado yo no me siento diferente yo simplemente ahora no fumo cigarrillo exacto exacto esa es la vuelta mira este que que es ese audio al principio del tema amor bueno ese audio si es una hay un sonido hay un sonido para explicarle a la gente que quizás no ha escuchado el tema hay un sonido que me da la impresión es agarrado de un celular a la afuera y se escucha un viento y yo me fui en una película yo dije ese audio debe ser algo medio especial si si la verdad eso es como que cabrón como que en esta época como me la he pasado tanto en 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 casa y esa canción fue una de las últimas que grabé yo grabé gran parte del disco pues lo grabé aquí desde mi casa otro lo grabé pues en el estudio otro lo terminé de grabar allá en PR pero yo le cogí mucho gusto al apartamento donde estoy viviendo pues aquí en aquí en Miami tiene una historia pues como que muy larga y lo y lo cool es que siempre que yo abro la ventana del balcón eso es lo que yo escucho cuando abro la ventana y como que eso me genera algo muy cool como que me me tranquiliza o no sé me me apasa en muchos aspectos y esa canción es como un interlude del álbum pero yo no le quería poner interlude sino que la quería como que dejar para que la gente como que le llamara la atención eso y se sintiera como que curiosidad sobre eso pero eso es lo que pasa allí cuando yo abro la ventana del balcón eso es lo que suena en los pájaros cuando me siento a escribir en las páginas la cadena toda la vuelta eso es como que lo que suena ahí cuando abro el balcón so ese audio tú lo grabaste bien cerca de donde tú estás ahora exactamente tengo el balcón aquí al frente y yo simplemente lo abrí me senté ahí como 20 segundos y ya y me vine para acá otra vez y lo subí al Ableton tú sabes que a mí me encantan esos detalles siempre que a mí me gusta preguntarle a los artistas específicamente yo creo que quizás esto es una pregunta más de de bandas quizás pero siempre me da la curiosidad como que cuando tú escuchas los discos años después quizás hay un hay un sonido de guitarra que te recuerde la sesión de una manera bien bonita o quizás hay un gallito que te salió que te te transporta a ese momento y definitivamente tú lo lograste porque una cosa bien loca que en realidad no tenía que estar ahí tú la pusiste porque una decisión artística tuya exacto si fue una vuelta muy mía pues esa de hecho fue la única canción que yo produje solo en el álbum que dije bueno quiero hacer como que un interlude o algo ahí bien personalmente mío y esa fue lo único por eso es que tiene esa grabación por eso es que no tiene bajo por eso es como que la canción más simple entre comillas a pesar de que de que simple pues tiene su su vuelta pero eso era lo que yo quería como generar esa emotividad tú sabes cuál a mí me pareció bien simple y creo que es mi favorita creo que no tiene beat la de 19x esa es durísima me encantó cabrón por favor háblame de ese tema x19x bueno esa canción la produjo noise un productor boricua que conozco desde hace un par de años que tiene como que una época muy old school del reggaetón con con tremenda zata y un montón de vueltas así como que hace años y yo lo conozco pues y he trabajado en varios discos con él y en este en esa canción en especial yo quería como que hacer eso pues como que una no digamos que es una balada pues pero yo lo que quería era una cosa súper simple y cuando nos fuimos para el estudio él tocó eso en un piano pero yo le dije como que sí yo quiero que toquemos eso con una guitarra Wayne que es otra persona que produjo el disco le terminó y le hizo ahí como que unos arreglos me encanta como noise to call roads porque me recuerda mucho como que a las iglesias y todas esas vueltas entonces nada la letra yo dije como que eso me suena muy emotivo yo tengo que partir con esta letra y quiero cantar cantar en esta canción porque yo ya vi hace mucho tiempo como que no cantaba en los temas yo siempre como que chanteo pero nunca tengo el break como que de cantar tienes razón exacto entonces como que dije no vamos a meterle a esta esa fue una de las de las canciones que grabé en el estudio en Los Ángeles y me gustó mucho esa canción y cuando yo la pongo cabrón yo me quedo mirando para la ventana así este feliz y eso como que una bonita está bonita y como tú toma cuán difícil es tomar una decisión de mantener una producción simple y yo siempre cuando yo pienso en pintores digo como que cuando los pintores saben que la pieza está terminada yo siento que si yo fuera pintor yo quisiera seguir añadiendole y añadiendole y añadiendole y creo que lo mismo sucedería con con una producción o sea como tú tomas la decisión de sabes que vamos a dejarla con la guitarra y mi voz y ya y ese va a ser el mejor producto en esta ocasión cuán difícil es tomar esa decisión y por qué la tomaste si eso eso no es tan difícil pero yo digo que eso requiere uno haber abordado muchas canciones y me entiende como que no es que hace cinco años yo hubiese podido tomar esa decisión para un tema yo digo que que todas esas cosas cuando uno quiere añadirle más cosas a las canciones y cambios eso es pura inseguridad de uno como productor o como artista o muchos aspectos o como cuando uno siente que uno que eso no está terminado hay una frase muy bacana que a mí me gusta que es como que que la la perfección es como que sinónimo de inseguridad pues como que cuando uno dice no es que yo quiero que esto esté perfecto esto esté perfecto yo soy de los artistas no sé si muchos o pocos sean así pues pero yo soy de los que como que si esa toma quedó dura y la hicimos en un hotel papi esa va porque yo la hice con toda la intención de que fuera y si esta guitarra quedó dura y la grabamos aquí en el mejor estudio de Miami esa va pero es como que hacer siempre las vueltas con seguridad para que al final del día pues a uno no le cueste tomar esas decisiones de que bueno vamos a dejarla así y a mí me encanta cuando pasa todo eso como que cuando los productores de pronto quieren añadirle algo más y yo wow 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 espero que eso suena duro así en lo personal a mi gusto es así y creo que eso requiere de muchos pues abordar muchos temas y como que muchas canciones pues si me entiendes como que haber estado en la en el parto de muchos temas para uno poder tomar esa decisión tú sabes que nunca había tenido esta conversación y me parece tan o sea por supuesto que hay que pensar así cuántas veces yo he escuchado panas míos que hacen música y yo escuché la referencia la primera vez que grabaron un tema y después pasa un mes pasa una semana quizás pasan seis meses y escucho el tema ya producido diferente y yo pero es que la referencia sonaba más cabrón lo primero que tú grabaste aquella cosa que tú grabaste en el baño de tu casa o en el cuarto de hotel suena mucho más cabrón y yo creo que hay que tener mucho bagaje para tú decir no no esto es mejor aunque se grabó con menos presupuesto quizás se grabó con más corazón quizás es que la idea estaba fresha en ese momento vámonos con esto pero es difícil sí eso es muy difícil yo digo como que cuando siempre que yo me pasó hacer música el flow es como que vamos a dar lo mejor parce para poder que todo quede en este momento porque es la magia que hay en ese momento es muy dura diferente a que a veces uno si está en el vibe de bueno vamos a hacer una re F y luego la terminamos o vamos a dejar este ritmo así y luego lo hacemos eso es otra vuelta pero cuando uno está y la vuelta sale y luego uno dice no vamos a terminarla allí yo odio cuando esas vueltas pasan o que me dicen no es que hay que volver a grabar la voz yo uy papi eso para mí es como que no se lo robaron en el disco hay cosas grabadas fuera de un estudio además del audio ese al principio de amor hay cosas grabadas en cuartos de hoteles y eso nos puedes dar algún ejemplo creo que es la 15 que se llama Perreo XO XO fue un tema que yo terminé el día después de que hicimos la entrevista allá en Puerto Rico que yo de hecho te dije me falta un tema en el álbum pero todavía no lo he encontrado pero sé que el vibe me va a llegar acá el día que salí de la entrevista fui a hacer un par de vueltas me fui a ver con Álvaro que ese es mi hermano de allá me fui a joder un rato con él y cuando llegué al hotel llegué allí y agarré el micrófono y empecé a dejar dejé como el beat hecho por la tarde y llegué y lo terminé de grabar y terminé como a las como a las 4 o 5 de la mañana y la grabación que yo hice fue la que quedó en el álbum en el hotel que lo grabé pues normal con ese micrófono que tú tienes ahí con toda la vuelta con el Shure SMB7 ¿sabes por qué me encanta ese tema cabrón? porque yo soy bien fanático de Sean Paul y yo nunca nunca entendí qué puñeta era lo que decían Just Give Me The Lie y por fin hay una melodía que me puedo aprender y puedo entender todo lo que dice él dice Just Give Me The Lie and Pass The Draw y el resto si no sé qué dice esa parte mira ok este ajá la última vez que tú y yo hablamos en un momento yo creo que yo te pregunté ¿cuántos temas tú tienes grabados? y tú me dijiste 300 y pico o cientos más por ahí yo creo que mucho demasiado ok pues nuevamente esta pregunta puede ser un poco como que qué sé yo simbólica similar de cuándo sabes que terminaste un tema porque si tú has grabado tantos temas ¿cómo tú sabes cuáles van para el fucking disco? sí porque en particular con el disco anterior que es 19 aprendí a que fue algo como que aprendí ya al final del disco aprendí a hacer música para un disco si me entiendes como que con ese antes del disco que yo hice antes de ese fue un disco que yo empecé a hacer un montón de canciones y seleccioné y pum y las puse pero en esta 19 yo como que entendí ok para uno hacer un disco uno se tiene que poner en el vibe y pensar en un concepto y hacer música para el disco en este que es more yo duré mucho tiempo haciendo música y casi que no le agarró el vibe al álbum apenas con una canción del disco que es la última que se llama aventador fue que yo dije ok a partir de aquí para adelante es que siento que estamos haciendo la música para el álbum pero me duré antes de esa canción hice como 10 12 canciones y yo decía no ninguna todavía creo que tiene flow del álbum de lo que hemos estado tratando de construir y pensando nada 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 y a partir de esa pues que agarramos y empezamos a hacer música para el álbum ¿Cómo tú describirías el concepto del disco? Yo digo que el concepto del disco yo me basé mucho y pensé mucho en un género que a mí me gusta mucho que es el low pipe music que es como esa música que le genera a uno como que nostalgia que uno pone pues yo en particular la pongo por la mañana o por la tarde y que tiene mucho como que animaciones de como que todo es como que un background de caricaturas y el muñequito es como que mirando para la ventana o chilling pensando ese fue como que la inspiración que yo tuve para el disco y quería como que volver a sentir esas vueltas que yo sentía cuando estaba como que chiquito escuchando música eso fue lo que yo le puse al álbum como que quería hacer nostalgia pero no solo como que nostalgia mala pues sino como que nostalgia de la buena pues pero que eso le pusiera a uno a sentir cosas que el álbum le hiciera sentir a uno vueltas por eso fue que no le quise cambiar la fecha al disco porque yo dije pues igual si la gente está en casa allí y están haciendo nada que mejor que tener música que le toque a uno alguna vuelta por allá adentro y le haga recordar un ex una novia o el culo con el que está hablando y por eso fue que no lo cambie pero lo decidió es así como que un disco nostálgico con muchos ritmos pues como que muy inspirado en eso en generar esos sentimientos de nostalgia cuando yo he visto que has posteado un montón de artes que son todos esos artes que tu has posteado en tu instagram esos artes son como que yo le dije a mi hermana que mi hermana fue la que pintó el cover del álbum eso es una acuarela me lo imaginé es una dura mi papá pues le ayuda a darle los toques finales que mi papá así es la bestia mi hermanita dice que ya todavía le falta mucho para pintar acuarela así como mi papá pero apenas terminamos el arte yo como que hablaba con ella y yo le decía yo mano ese arte está muy duro y hay que pensar en hacer como que una exposición de arte como que la gente se inspire y haga a su propio flow el mismo cover que tú hiciste entonces ella tiene mucho como que conoce a mucha gente que le mete que tiene su propio flow pues no como que va a ser el mismo cover sino que hay gente que tiene el que tú ves un arte de esa persona y tú sabes esto lo hizo este esto lo hizo el otro claro y los llamó y les dijo bueno vamos a hacer esto 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 y cada quien por eso yo los taggeé y los puse también es como que una oportunidad para mostrar esa vuelta que quizás en mi género no es que no se valore sino como que la gente no la piensa tanto a la hora de hacer un cover pues para mí no es como que listo vamos a hacer un cover la foto y para insta para el diseñador que le ponga el título papi yo odio eso con todas las fuerzas de mi corazón pero pero es como que darle la oportunidad a la gente de que de que pille el arte y de que mire que hay gente que le mete y que cada uno tiene su flow eso fue lo que quisimos como hacer con eso y en la parte de atrás que yo dije puñeta yo estaba yo estuve buscando como loco el track listing y yo donde lo encuentro no me acuerdo donde lo encontré pero me di cuenta que es como un celular antiguo el Nokia 3220 tú para los que desconocen el track listing o sea si ustedes compran si el CD existiese en la parte de atrás el track listing estuviese en un arte que está dentro de un celular ¿cuál Nokia es? el 3220 es como si fueran los mensajitos ahí en listado en verde ¿por qué tomaste esa decisión de decir vámonos con un fucking Nokia? sí porque ese era el celular que yo siempre quería tener cuando estaba en la escuela y nunca lo pude tener ese celular era el que tenían los que tenían los chavos allá en la escuela mía y yo ese celular era muy duro para esa época y describe ese momento de mi vida pues esas épocas de escuchar música en CD by the way el CD si sale físico va a salir el CD va a salir vinilo y va a salir cassette también y te voy a hacer llegar los 3G para que pueda ver el track list como es con el flow diablo brother ¿sabes qué? yo tengo tocadisco aquí pasa olvídate del CD el CD no el disco cabrón el vinilo te lo hago llegar también y busque el Walkman porque te lo va a demandar también en cassettecito diablo tú sabes que hay un hay un denominador común con todo lo que me has dicho y es la nostalgia en el arte el niño está el factor cassette está el el celular ese antiguo ¿por qué tú crees? y yo creo que está algo bien de la generación de ustedes de atesorar tanto esa época yo tengo mi teoría mi teoría es que cuando éramos cuando ¿qué edad tú tienes ahora? yo tengo 27 cuando tú eras adolescente o antes quizás no existía tanto esta pendeja de las redes sociales y uno se sentía más libre y con menos obligación a subir mierda y ahora yo no me puedo imaginar cómo se siente un niño hoy en día con fucking instagram y viendo el mamabicho de al lado que coge más likes que yo o sea esa presión social que yo tenía yo sentía presión social y no había en redes no me puedo imaginar a un joven hoy en el 2020 con 13 14 años ¿te sientes identificado y por eso es que quizás es tan miras hacia atrás con tanto cariño? sí yo creo que esa época de mi vida yo la pasé muy bueno pues esa época de mis 12 13 14 años aparte de esa fue como que la época en la que en la que yo empecé a hacer música pues como que yo grababa mis demos allá en casa y toda la vuelta y se lo mandaba a los parceros por infrarrojo por messenger y esa era como que una época que yo recuerdo que era muy como que el tope de lo que uno pasaba bueno porque era adolescente entonces ya como que uno salía con las niñas por ahí y como que yo jugaba fútbol en la calle y salíamos con los parceros a bailar reggaetón y era el tope como que estaba uno grande sin responsabilidades sin preocuparse por nada pero a la vez pasó un ratico más de tiempo y ya empezaron a llegar las responsabilidades del facebook la grabación la universidad ahí ya se fue todo eso que uno sentía antes eso yo digo que tenés toda la razón eso ahorita los niños deben ser otra película allí otra muy diferente mira te tengo una pregunta técnica en cuanto a lo que hiciste con Manuel Turizo y me imagino que también lo vamos a ver en el acústico con Zion porque Manuel vemos que grabó porque él tiene un celular en celular él estaba escuchando la pista háblame de la producción cómo se hace cómo se logra hacer eso a distancia él lo que hace es que yo les yo les tengo que mandar un voice note un super tutorial entonces lo que hacen es que en un celular ellos se ponen los audífonos y le dan play al track que yo les mando con mi voz y la guitarra y los espacios y luego con otro celular ellos tienen que ponerlo en una parte él fue muy inteligente porque él lo puso como si fuera en un estudio y lo puso como que hace de cuenta aquí y él se pasó aquí a hablar y a cantar en un voice recorder como que en la grabadora de voz del iPhone yo le dije abre la grabadora de voz ponlo a grabar y pídele a otra persona que te grabe simultáneamente a eso para que el lip sync quede perfecto y no sea como que grabes y hagas mímica porque ya vas a perder todo lo orgánico que es hacer esto pues que la idea es eso yo grabo por ejemplo con mi micrófono pero yo hago lo mismo yo tengo que hacer 100 takes porque si me equivoco en un pedacito si es de una es de una tiene que salir de una exacto exacto y ese es el flow y el de Zion también está grabado en video el de Zion también está grabado en video que emocionante ese momento que uno tiene un proyecto chulo y le das upload o le das publish como que diablo la gente va a tripear con esto bien cabrón yo ahorita mismo y eso es como que una parte del bucket list porque cabrón esa es una de mis canciones favoritas de reggaetón de la historia o sea de verdad y yo le dije yo le voy a zumbar a Zion yo no sé si él le correrá la idea o qué y cuando le envié y le envié mi versión y todo él me dijo papi qué tema es qué tema es de nuevo zundada zundada no es de wise de golpen sí él la escribió pero Zion es el que la canta claro claro sí 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 estoy claro pero esa canción la escribió wise y obviamente yo por eso esa es una de las canciones mías favoritas de reggaetón y a mí me preguntan que cuál es el mejor compositor de reggaetón y yo digo papi wise se la doy y le pongo la corona por esa canción en especial la letra las melodías eso es una obra de arte de verdad y como nos quedó papi no no voy a estoy loco por escucharla ok mira ya estamos terminando tengo aquí unas notas de algunos temas y nada para escuchar qué piensas al respecto este piensa voy a correr quédate conmigo perdí la cuenta de los días que no te he comido ah diablo qué letra más cabrona qué línea más cabrona con ye en porfa con ye by the way en colombia dicen porfa también muchísimo eso es una palabra demasiado como que de medellín ey porfa ayúdeme con esto te pido porfa ok me encantó la línea de quédate conmigo perdí la cuenta de los días que no te he comido que brutal yo cabrón a mí yo con la edad he disfrutado más de de bajar al pozo seguimos próximo tema borracha acoustic version con manor turizo ya lo cubrimos este la del cux con álvaro tú sabes que álvaro yo lo conozco hace un montón de años y álvaro como álvaro es un tipo bien humilde él rara tú nunca lo vas a escuchar diciendo que él fue uno de los pioneros del movimiento trap en puerto rico sabes era él y un corillo que se llamaba fuete billete así que álvaro díaz él me ha contado la historia él me ha contado la historia full 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 yo me río mucho con él hablando de todas esas historias álvaro díaz es un caballo ok en relájate que me encantó que se joda lo de amigo estoy puesto para quitarte el traje cuando tú escribes estos temas tú estás pensando en alguien si en alguien en especial no por ejemplo en relájate no a mí me gusta como que escribir vueltas que uno como hombre se sienta como que cabrón diciéndole eso a una mujer y que las mujeres se sientan como que ay me está diciendo esto si me entiende como que pompear a las mujeres pero que sea un recurso para que los hombres vayan y ganen también claro igual con videitos yo dije como que wow que mucha razón hay una línea que dice yo quiero ver si es verdad esos videitos que hay en Instagram y te voy a decir una cosa cada vez que hay un jodio challenge cada vez que yo creo que con todas las canciones de Yankee hay un challenge con Zafair hubo un challenge siempre hay un challenge que no es otra cosa que ver a una jeva bailando bien cabrón a mí y quizás esto se debe a tanto acceso a pornografía pero a mí eso me fascina más que ver una porno y es que el movimiento que tiene más de una allí eso es pero para volverse loco natinats ¿eh? ¿sabes? ¿cuál? 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 hay una jeva que se llama nastinats algo así ah sí 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 esa está dura allí chica para eso está muy cabrón este exceso que by the way de todos los juegos que hiciste con la X ese es el más demente de todos ¿por qué? ¿de qué se trata esa canción? pero me emociona bueno pero espere espere que me dio me parece particular que le pusiste exceso porque la la del nombre de la canción es excusas ay cabrón mamá bicho es excusa pero cae cae durísimo y yo me reí mucho porque mucha gente en mi twitter me estaban preguntando lo mismo como que ok el nombre de ese tema es excesos o es excusas y yo no había pensado ni siquiera en el nombre de excesos porque obviamente la letra también daba para pensar eso pero yo lo pensé era como que excusas por la primera barra del coro pues pero es excusas wow ok cabrón yo decía pero me encontré con ella y te porque hay una línea que me llama mucho la atención que que tú estás como que es que ahora que me explica el nombre del tema me hace más lógica pero hay tú estás como que buscando una jeva pero de momento te encuentras con otra y dejas de buscar esa jeva exacto la barra del coro la primera la primera barra del coro es te pone a Ray-Ban si te texteaba donde estás el hecho de yo decir ponerse Ray-Ban yo no sé si eso lo digan en Puerto Rico pero es como cuando yo llego y te pido un favor y tú no me haces el favor yo te digo este cabrón se me puso la Ray-Ban o se hizo el de las gafas o se hizo como y me pichó exacto en Medellín se le dice a pichar o hacerse el loco o a no hacer algo uno le dice uy se me puso la Ray-Ban o se me puso las gafas o en otras palabras me está sacando excusas para no verme por eso es que el tema se llama se llama excusas ok bien diferente exceso pero está cabroncísimo este cuál es yo me imagino que esto es tan difícil como escoger un hijo favorito pero si no me la puedes responder quizás cuál fue el primer tema pero cuál es tu tema favorito uy sí esa pregunta ok te tengo una mejor te tengo una mejor te tengo una mejor cuál tema tú estás loco porque se acaba la cuarentena para cantar en vivo bueno definitivamente para cantar en vivo 19 obviamente porque yo quiero yo sufrí algo muy bacano con Ateo que es la segunda canción del álbum y es y es ver esa canción en vivo lo que generaba en la gente como que la gente se ponía súper emotiva y lloraban y todo con el tema si eso pasaba con Ateo que era profunda ahora con 19 papi que eso es como si uno le dieran un balazo en el hombro yo creo que eso va a ser muy loco y yo creo que como como no tiene beat verdad eso está bien dicho que yo diga eso exacto si 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 es una canción que van a cantar como unos fucking demente eso va a ser una locura este y nada te iba a mencionar lo de perreo con Just Give Me The Light que está bien cabrona nada este no ocupo más de tu tiempo Fade ha sido un placer tú sabes que tú fuiste la última persona que yo entrevisté en persona que es loco yo creo que by the way también fue la última entrevista la que yo fui así presencial que jodida lo que era nada papi agradezco un montón tu tiempo este corillo descarguen el disco escuchenlo completo en Spotify More este sigan di tú dónde te podemos seguir qué nos recomiendas qué deberíamos hacer con nuestra cuarentena Fade parce lo primero que tienen que hacer es ir escuchar el disco verso volumen 1 More después me siguen en Instagram para que vean el acústico de Zion quien sale ahora hoy o ahorita o ya salió no sé y vayan y síganme en Twitter que es Percho4 con doble X es una cuenta fake también o sea no puede que a veces sea yo puede que otras veces no sea yo pero pero vayan y síganme ahí ya disfruten el disco porque es un disco muy o sea es muy bueno escuchar es un disco que a mí de verdad me gusta mucho escuchar muchas gracias Fade seguimos de cuarentena espero que tú y los tuyos estén bien y saludo a todo el combo a Justin a todo ese clan de atorrantes con los que te pasa amén hágale hágale chico también juicioso pues si no para de subir videos así que yo estoy muerto de la risa viéndolos todos de buena gracias papá abrazo la buena allí cuídate hablamos ahí lo tienen señoras y señores el gran Fade entrevista triunfosa entrevista puntual hablamos específicamente de temas del disco del que está bien cabrón está rompiendo 14 de esos 16 temas están en el top 50 de spotify apóyenlo síganlo en redes sociales síganme a mí suscríbanse denle en like comenten dale a la campanita haz lo que te salga de los cojones gracias por vernos una vez más y hasta la próxima suave corillo adiós